A la expectativa a todos, a ver que tendrás traer Ahora nos vamos de espalda, de una compra es tu mochila Y era un draft que han comprado, puro cascajo traenor Y te ves con gran navarro, y así de odio existió Y te cuento de rachados, vendieron hasta sus primas Crescendo y liollos malditos, pipa de piño y molina Y hay hueso que compraron, Chelito les dijo que sí Buen bille, te gastaron, solo si podría venir Por el alza Ya había cumplido mi tono, casi de primera fila Gastando todo mi sueldo, no dejé ni pa' tortillas Si eres tú, que has comprado, puro cascajo traenor Voy a comprar, tu navarro Y así de odio existió Para ganar las viguillas Sabes, hay que meter el gol Volver a tigres en la carrilla Porque Pacheco llegó De hecho, señor Chabana, de hecho De hecho